buenos días mi gente buenos días hago este vídeo porque yo difiero con muchos de los puntos que tocó mi compañero héctor donde él decía que los neiveros siempre se enfocan fuera de villaragua fuera de neiva mente tiene mayor visión o mayor alcance y también cuando habló de que los neiveros empiezan empezaron primero que lo que los villeros son puntos que para mí no son válidos porque los neiveros y los villeros la generación los pilares en realidad empezaron juntos comparativamente juntos que fue en el 94 los pilares nuestros también empezaron en el 94 92 93 entonces si por trayectoria es y por tiempo es y por historia no tienen los neiveros como hablar de rana y de música urbana con nosotros en lo primero lo segundo es cuando dice que se proyectan más que nosotros que también es algo incierto porque razón porque el primer el primer productor profesional que tuvo la provincia bauruco no ni siquiera neiva no no es comparándome con neiva oye es con la provincia bauruco el primer productor profesional que tuvo la provincia bauruco fue tintín riba el primero que salió desde ese entorno grabando y trabajando con con verdadero rapero urbano con la con con los underground lo que hicieron el rato dominicano quien rd me entiende entonces también es un punto que no para nada es válido en los primeros segundos lo tercero es que si nos vamos a talento todas las competencias que se hacían en la provincia bauruco con modestia y aparte las ganaba yo o las ganaba el trébol o las ganaba cualquiera de nuestros compañeros pero nunca un neivero me entienden nunca un neivero ganó una competencia es tan así que se hicieron varias competencias en neiva una en la discoteca que quedaba en el parque de arriba cerca del parque de arriba también le pasamos rolo a neivero a todos le pasamos rolo porque lo que somos picantes somos lo villero lo que tenemos el flow somos lo villero lo que sabemos de eso somos lo villero están así que yo le pasé rolo improvisando en competencia al fori se lo pasé a david felix se lo pasé a ricardito a los mellos que hicieron una competencia en una finca en una piscina y tuvimos nosotros que ir a levantar el público porque no había forma sin ese sin ese flow picante que tenemos nosotros lo villero no hay forma de que yo lo haga entonces es bueno que quede claro que cuando se va a hablar de rao de música urbana no no me mencionan a neiva que es que el piquete en villajaragua entonces viene y se fundamenta agarrando y mencionando disque a sabiel sabiel es de verdad que uno de mis mejores alumnos pero no no me menciona sabiel que en la villa mucha trayectoria lo que pasa es que la gente no se documenta antes de hablar son muchas cosas varón villajaragua la tiene si vamos a hablar nivel de numeritos tintín riba anda por los medios millón y por el millón no me esté hablando de numeritos tampoco porque tú lo que quisiste fue agarrar sabiel y ponerlo de eje no tiene sabiel sabiel salió de una chelcha y de un experimento mío no me esté hablando a mí no así que documenta hasta que villajaragua que la tiene villajaragua todo el tiempo que ha matado nosotros el clancito de nosotros trevo el yo mr en este etcétera los king el pepe éramos los que matábamos no solamente en villajaragua y en neiva en los ríos en las clavellinas en barahona es tan así que cuando llegaba un fuera un forratero a improvisado a matar buscar ver a nosotros que nos buscaban para representar la provincia azul nosotros éramos que teníamos que salir a la cara yo era de los pocos altistas que te llegaba una competencia sin ni siquiera te invitado y porque tenía mis relaciones me metían y sin cantar una canción que lo que nos paraba improvisábamos y matábamos matábamos porque lo tenemos el saoco lo tenemos nosotros entiende el saoco lo tenemos nosotros los villeros no se diga más entonces tiene que fundamentarte mejor a nivel de trayectoria de historia allá en el 90 lo que fue raudy toni barrio toni luciano tintín riba metiendo temas desde desde el 90 cuando ni siquiera había computador en villajaragua que cuando viene a ver en neiva llegó computadora ya que es el centro primero que en villajaragua y ni así ni regalándole esas ventajas es que ni siquiera es en lo urbano varón nos podemos salir de lo urbano y tú va a ver que los villeros somos lo que la tenemos y eso está y ustedes están claros los neiveros ustedes están más que claros por tal razón es que tienen que acudir a nosotros siempre en cualquier ámbito que sea necesitan de nosotros así que dejen esa payasada cuando se hable de música urbana de ra tienen que dándole a nosotros obligados y no es de que dique es que se cae sola de la mata edul infeliz edulito mejor conocido me despido de ustedes